Todo cambia y todo se termina Y cambiar en uno no está mal Pero cuesta porque hay una vida Y no es mi vida nada más Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que vuelve otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber si estoy haciendo bien Yo sé que sufriste mucho tiempo Y que no entendías que pasó Cuando uno pierde el sentimiento Cuando uno pierde la razón Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Si estoy haciendo bien Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Deja que llore otra vez Si estoy haciendo bien 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 Si este momento